Quédate ahí, no puedo perder el tiempo Ella me hace feliz, te dejo a ti que decida Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Ponte el altavoz y muere de celos y de rabia Y al cabo que no sabes donde estoy Somos lindos y hasta el sol ¿Quién que parece de él no lo entiende? Vete con quien te dé la gana Y no vuelvas a hablar Y te está escuchando Y él te ha sufrido Y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú Si quieres oírlo, ves No cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz, te dejo a ti que decida Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Ponte el altavoz Y muere de celos y de rabia Y al cabo Charlie No sabes donde estoy No cuelgues, te dejo a ti que decida